y bueno la verdad que fue un día lindo donde tuvimos distintas situaciones que sortear hubo en algún minuto lluvia pero así torrencial que el limpio para la grisa no daba más rápido para poder limpiar todo el agua que iba cayendo y a la media hora después y a la media hora antes había sol, un sol radiante hermoso, caminos como les había contado en la previa muy rápido con mucho salto, súper angosto y que a diferencia de lo que pasa en Chile en la segunda vuelta se rompe mucho había unas huellas gigantes que no estamos acostumbrados la verdad que hubiésemos esperado estar un poco más adelante o estar al menos un poco más cerca de los tiempos pero bueno estamos haciendo experiencia a nivel mundial creo que esto nos sirve un montón para lo que va a ser el rally de hoy en Chile